Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Vamos a platicar en este espacio del reconocimiento a empresas excepcionales. Un programa del Consejo Coordinador Empresarial del Instituto para el Fomento a la Calidad y también del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas que están impulsando, desarrollando y reconociendo la dimensión social empresarial que existe en México. Y para ampliar los detalles sobre este muy importante asunto, le quiero agradecer muchísimo a Ana Cebes. Ella es directora del Instituto para el Fomento a la Calidad que se encuentre con nosotros vía telefónica. Te saludamos, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad. ¿Qué es este reconocimiento a empresas excepcionales? Para explicarle un poco a la gente este programa que ya se ha desarrollado con mucho éxito en años anteriores. Efectivamente, este es el tercer año de reconocimiento. Y, bueno, pues lo que nosotros buscamos son empresas que estén llevando a cabo y que hayan desarrollado prácticas sobresalientes para generar valor social, ambiental y económico. Y, bueno, pues el contar con estos ejemplos, con estas historias de éxito, nos permite difundirlos como referentes para que todos podamos aprender de los grandes éxitos que están teniendo estas empresas. Oye, Ana, ¿qué empresas pueden participar? Aquellas que estén interesadas particularmente en contar su historia, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que hemos vivido años complejos, difíciles, particularmente de la pandemia para acá, que, bueno, a muchas empresas les costó trabajo el poderse mantener, pero que a pesar de ello siguieron adelante, manteniendo los empleos, incluso hasta generando más de los que tenían previamente, y vale la pena contar muchas de estas historias. Así que, cuéntales a los interesados, sobre todo, como sabes, estamos aquí en Querétaro, donde creo que, pues hay un espíritu del emprendedorismo muy importante, donde hay muchas empresas que tienen historias que compartir. Claro que sí, la convocatoria está abierta para empresas pequeñas, medianas y grandes. Pueden ser privadas, pueden ser públicas, pueden ser instituciones educativas, de salud, de gobierno, e incluso organizaciones de la sociedad civil. Realmente está abierta para todo tipo de organización y para todos los tamaños. Y lo que comentas es muy importante. De hecho, Empresas Excepcionales nació en el año de la pandemia, y en su momento lo que se buscaba era precisamente aquellas prácticas sobresalientes para la reactivación económica. Y, bueno, pues, precisamente vimos muchas empresas que no solo estaban buscando conservar los empleos, sino además estaban buscando la salud, tanto de los colaboradores como de sus familias, y el apoyo a la sociedad, y sobre todo a los grupos vulnerables que sufrieron con mayor profundidad los efectos económicos de la pandemia. Y, bueno, pues, en este tercer año estamos reconociendo la dimensión social de las empresas. Oye, es importante que la gente que esté interesada en participar con estas empresas, como ya decías, pequeñas, medianas y grandes, se apuren, porque la convocatoria está abierta ya desde hace algunos días y permanecerá abierta por algunas semanas más. Así que cuéntanos un poco de las fechas importantes que hay en este reconocimiento de las empresas excepcionales. Claro que sí, Daniel, la convocatoria se abrió el 12 de junio y vamos a cerrar inscripciones del 12 de julio. Entonces, todavía estamos en muy buen tiempo para que tomen la decisión de participar. Y, bueno, el día de hoy, justamente a las 4.30 de la tarde, vamos a tener una sesión informativa en donde vamos a platicar de todos los detalles del reconocimiento y la información de esta sesión la pueden encontrar en las redes sociales de voz de las empresas. De acuerdo, muy bien. Oye, y para la inscripción, para quienes quieran participar en esta edición 2023 del reconocimiento de empresas excepcionales, tengo entendido que pueden hacerlo también vía internet, en línea, a través de diversas páginas web. Sí, de hecho, todo el proceso, tanto de inscripción como de evaluación, se realizan a través de nuestro portal que es empresasexcepcionales.org.mx y ahí van a encontrar tanto la información de reconocimiento como también el área de registro. De acuerdo. Oye, las categorías de participación, ¿cuáles son? Si nos puedes ampliar los detalles, Ana. Claro que sí, tenemos seis categorías. La primera tiene que ver con el desarrollo y la calidad de vida de los colaboradores. Entonces, ahí serían todas esas prácticas que impulsan su motivación, su involucramiento y cómo los colaboradores se alinean a la cultura de la organización y pues cómo en reciprocidad la empresa los capacita, los desarrolla para poder empujar todo su potencial. La otra categoría es de acelerar la digitalización y pues ahí bien lo que tiene que ver con las tecnologías digitales para facilitar y asegurar la agilidad, flexibilidad y la innovación en los procesos y en toda la organización. La tercera categoría es fortalecer a los proveedores y bueno, pues ahí lo que estamos buscando es cómo las empresas apoyan tanto emprendedores como pequeños y medianos empresarios para integrarse a sus cadenas de valor para fortalecer los ecosistemas de estas organizaciones. La cuarta categoría es contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues aquí son aquellas prácticas que le apuntan a alguno de los o a todos como de acuerdo a lo que tenga la empresa de los objetivos de desarrollo sostenible. La quinta categoría es impulsar la transparencia y bueno, pues aquí tiene que ver con la reputación de la empresa, cómo se construye a través de una gobernanza transparente y ética y pues evidentemente a través de los principios y valores que están insertados dentro de sus culturas y dentro de sus políticas. Y finalmente la categoría debe dar una experiencia significativa al cliente que pues esta va enfocada a cómo la empresa genera prácticas para facilitar la vida de sus clientes y que esto les genere compromiso y confianza y pues lealtad hacia la empresa. Pues Ana, te quiero agradecer por la posibilidad de platicar contigo aquí en este espacio si nos permites conforme se vayan acercando las fechas importantes en torno a este muy importante reconocimiento seguiremos platicando aquí en este espacio. Me dará mucho gusto Daniel, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Ana Cévez, directora del Instituto para el Fomento a la Calidad aquí en RR.